Se va a retirar de la cancha Barijo cuando ingrese Pereira Vamos con el cambio La primera modificación en Boca, el número 24 José Antonio Pereira, del debut del peruano Se retira de la cancha Antonio Daniel Barijo, camiseta número 27 Lo deja un poquitito más adelantado a Riquelme, nada más, ¿no? ¡Vamos, José! ¡Vamos! ¡Afuera, afuera! Palermo la tiene, Palermo que sigue, falta sobre Palermo, el árbitro dice que no Señoras y señores, el peruano que le entró y saque desde el arco La devolución había sido de Samuel Por allí aparecía Pereira y lo va a buscar a Mauro Nava, delante de él está Martín Palermo Sigue Nava, aquí precisamente Martín Palermo ¡Standy! Dígame que quiere pero no puede Y ahora viene Alejandro González, el reemplazante de Juárez para gimnasia Grima de Lisboa Sigue luchando González, había infracción cometida por Pereira Se acerca, piriamente Morales, otra vez el Chicho Serna, Pereira, Arroa Barrena Delante de él estaba Riquelme, aquí Quiso con Pereira, exigido ese pase, recuperada la pelota por Astudillo Y lo atacaron abajo en el tobillo Tercer cambio de Manfredi en su equipo gimnasia Grima de Juárez Este proveedor Vitor de Caldo, ¿quién se lo vas a pedir? El almacenero de esquina Es para ahí que un amigo este Y el hombre quería un precio de acumular No era Palmajo Porque fue fácil ¿A quién se lo vas a pedir? Hubo una amonestación, ¿no? Para Benedetto ¡El payaso! Sí, para Pereira Riquelme Pereira Riquelme No puede Aguirre Sigue Riquelme, Palermo, en el área, Paredes también Bien por Aguirre Riquelme Riquelme Pereira Rua Barrera Palermo Esperan Sigue Pereira Samuel también está en el área Pedía una obstrucción de dos pasos Señoras y señores Ha ganado Boca Junior Chino Un solo gol anotó por Boca En un amistoso contra la selección de Misiones Luego va a llegar el turno para Pereira Con un remate de media distancia El Chino jugó todo el partido, hay que decirlo Va a venir el rebote Y Pereira que le pega con todo Es cierto, rebota en un jugador, en un defensa, en Acevedo El zaguero del equipo de Misiones Y vence al arquero Monzón Un gran remate de Pereira Que le pega con convicción Estamos acostumbrados a ver el tipo de goles De Pereira